Yo rapeo como pasatiempo Le deforma los susurros que me brinda el viento Olvidando el tiempo, inundado en silencio Recordando quién soy, pienso que lienzo Será la próxima víctima de lo que pienso Y la verdad que me da, un poco de lástima La cantidad de aberraciones que en el rap quedan Exceptuando la rapa que da, lo mejor del ambiente y más Disfruta la máxima calidad de personas y artistas Que fluyen sobre una pista y le sacan chispas Con toques de antigüedad, rimas en cantidades Y si las tocas te lastiman una neurona Y te producen anemia cerebral, imposible de curar No me limito al rap, amo la música en general Siempre y cuando estés bien hecha para Y desde el corazón sintiéndola Que te haga bien al alma, te nutra de calma Va más allá de lo que hayas escuchado Y que no venga de vos mi centriolo Hoy está descompuesto y por supuesto que nada es tan importante como esto Puesto siempre habrá miles Díganles que ya ocupamos todos esos giles Piden que la oscuridad se serene Nah, nene, no entiendes que esta fluidez es lo que me domina Y mi sangre latina se aglomera en estas apestosas cárceles Parceles, el idioma utilizado En jeroglíficos que nos dejaron Los grandes mutantes que habitaron esta tierra Que la es nuestra, es todo por este track No, no hay nada más 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 Gracias por ver el video